Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Estados Unidos están en un punto muy caliente de confrontación, según el Kremlin. Un nuevo encuentro entre los presidentes Vladimir Putin y John Biden a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo, señaló el portavoz del gobierno ruso. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia y Estados Unidos se encuentran actualmente en un punto muy caliente de confrontación, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este jueves. Según Peskov, a pesar de que las esperanzas que surgieron acerca de una posible mejora de las relaciones tras el encuentro hace un año de los líderes de ambos países en Ginebra, Washington rechazó discutir el tema de seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN hacia las fronteras rusas, dijo el representante de la presidencia rusa a la agencia de noticias RIA Novosti. Al comentar la posibilidad de un nuevo encuentro entre Vladimir Putin y John Biden, Peskov dijo que a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo. Ahora estamos en un punto de confrontación muy y muy candente, afirmó. La única forma de normalizar las relaciones es que Estados Unidos renuncie a sus supuestas ambiciones de hegemonía y comprenda que Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido. Así expresó el vocero. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario, un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Por otro lado, vamos con más información. Los comunes que requieren un enfoque multilateral. La ciencia, la tecnología, el progreso, también la diplomacia, la legislación, son elementos que no son suficientes en ocasiones. Y el motivo cuál es? Porque vemos cómo crece la competencia en todos los niveles. Vemos cómo compiten las potencias políticas. En los últimos años hemos visto que hay más desconfianza. Vemos que hay más vetos aquí en el seno de las Naciones Unidas. Y esto tiene un precio. Y hemos pagado el precio. Y lo vemos porque hay problemas y crisis que no se solucionan y que dejan de lado a las personas más desfavorecidas. El año pasado nos reunimos en Naciones Unidas y ya hablé en ese momento de ese déficit del sistema multilateral. Y este déficit ha ido empeorando desde entonces. La Carta de las Naciones Unidas tiene como objetivo garantizar la paz y la estabilidad. Por lo tanto, tener un asiento en el Consejo de Seguridad es una gran responsabilidad. Necesitamos un Consejo de Seguridad fuerte que proteja a las personas que sufren, a las personas vulnerables, a la gente que se ve sometida a la guerra. La guerra de Rusia en Ucrania se ha venido a sumar a todos estos problemas y los ha amplificado. Y ahora corremos el riesgo de que se cree un nuevo problema, que es el hambre en el mundo, que se intensifique este problema. Nos estamos enfrentando a una serie de desafíos y problemas que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Lo vemos en Europa, pero es que esta guerra no solo afecta a Europa. Esta guerra es un ataque a los cimientos de las Naciones Unidas. Tal vez hay quien piensa que esta guerra es lejana, que no le afecta directamente, pero se equivocan. Esta guerra nos afecta a todos, porque vivimos en un mundo globalizado. Nadie está lejos de nadie. Todos estamos cerca de todos. Así que esta guerra que ha hecho aumentar los precios de la energía, los precios de los alimentos, va a afectar a todo el mundo. Por eso es muy importante que nos mentalicemos, que tengamos una visión general para ver que las tensiones políticas no afecten a la economía. Y ya vemos que la economía está sufriendo por el aumento de los precios de la energía, el precio de los alimentos. Vemos cómo sube la inflación. Están subiendo los tipos de interés. Y estamos sufriendo una crisis económica importante. Y esta guerra contra Ucrania está afectando a todo el mundo. Esta guerra ha exacerbado estas tensiones en los precios de la energía y de los alimentos que ya existían antes. Y tenemos que buscar de nuevo el equilibrio para recuperar este equilibrio que hemos venido perdiendo en estos últimos meses durante la guerra. En la Unión Europea estamos determinados a seguir prestando apoyo económico a Ucrania y también apoyo militar para que pueda seguir defendiéndose, para que pueda defender su integridad territorial y su democracia. Y quiero utilizar esta oportunidad para pedir a todos los estados miembros de las Naciones Unidas, ya sean grandes o pequeños, para que ayuden a Ucrania, para que hagan lo mismo. Creo que ante una agresión de estas características nadie puede ser neutral. Nadie puede vivir con seguridad en un mundo en un mundo en el que se emplea la guerra y la fuerza y se toleran. Esta guerra está teniendo efectos en todo el mundo. Y esta crisis energética, esta crisis de los alimentos, que ya venía de lejos debido al cambio climático, pues se ha exacerbado debido a la guerra. El programa mundial de alimentos de la ONU ya ha dicho que la cifra de personas que tienen problemas de acceso a alimentos se ha acelerado y se ha acelerado de manera muy rápida desde el inicio de la agresión de Rusia contra Ucrania. Así que hemos ido perdiendo terreno en la lucha contra el hambre. Todos los progresos que habíamos hecho en estos últimos años estamos dando marcha atrás debido a la guerra. Por eso tengo que instar a todos los miembros de las Naciones Unidas para que contribuyan a la solución de esta guerra, para que garanticemos que esta guerra no se propaga y para que encontremos una solución a los problemas energéticos y de alimentos que afectan a millones de personas en todo el mundo. Hay millones de personas que pasan hambre en el mundo porque hay toneladas y toneladas de cereales ucranianos que no pueden salir de Ucrania debido a los bloqueos rusos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.